Hola, hola. Hola, buenas tardes. Estén teniendo todos ustedes. Ojalá y estén teniendo un feliz y bendecido domingo. Ojalá y ya hayan ido a darle gracias a Dios por una semana más que ya nos pasó. Como les digo, no es necesario que vayamos a una iglesia. Si ustedes no quieren ir, sino que háganlo en su casa, en su carro, durmiendo, comiendo, donde quiera pueden ustedes darle gracias a Dios. Nosotros ya regresamos de la iglesia y pues ya comimos, ya hice la comida. Hoy teníamos una junta de líderes en la iglesia, pero se canceló. Así es que me voy a poner a terminar de hacer lo que tengo que hacer para la voz. Y pues aquí estamos ya, muy felices todos. Porque ya se está llegando el día y también nerviosos. Y pues yo estoy terminando mis pedestales de cartón. Que nadie piensa que son de cartón, todos piensan que son de yeso. Miren, se los veo. ¿Verdad? Que no parece que sean de cartón y de papel, servilleta. Miren, miren qué bien quedaron. Están quedando muy bien. Y pues todo es con, con este, estos rollos y rollitos de, de revistas. Rollitos de revistas que hace uno. Miren, así como este. Rollitos de revistas. Se van pegando. Al rato lo voy a hacer. Puedes terminar el último. Y les voy a ir enseñando. Y cartón. Ese cartón yo lo conseguí en, 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 en este, en, en, en Sam's. Ahí hay mucho cartón. No tienen ustedes que comprar cartón. Y este, y con eso se hacen estas bases tan bonitas que quedan. Miren. Miren. Eh, parece que es yeso. Y el, el, el terminado que, que parece que es yeso es, eh, servilletas. Servilletas comunes y corrientes con las que nos limpiamos el bigote. Miren, yo estoy usando en este caso de este tipo. La marca de la, de la, de la Sam's. Member Mark. Y este, es el, es el tipo que estoy usando. Y el grudo. Les voy a enseñar a hacer un buen engrudo. Que a mí me gustó mucho. Yo hice algunas combinaciones. Este, y me gustó mucho como quedó con harina de tapioca. Eh, para que dé esa consistencia blanca. Porque con la harina regular queda un poco más amarillento. Y me gustó más, ah, con la harina de tapioca. Eh, queda más blanquito. Se mira como más yeso, miren. Eh, queda entre blanquito y amarilloso. Y, y me gustó mucho. Cómo quedó con esa harina. Al rato les voy a, les voy a pasar la receta de, como hice esa, este tipo de harina. Y quedó muy, muy bonito. Miren, miren cómo se mira. Miren cómo cuando deja uno trabajar la imaginación, salen bonitas cosas. Y, pues, este, 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 esta telita brillosa la compré en una página de internet. Me salió muy barata. Ese rollito, creo que trae 10 yardas. Me costó 3 dólares. Yo creo que voy a encargar unas dos más. Y, este, y eso es lo que, así más o menos van a quedar los, los pedestales. Se miran muy bonitos, pedestales romanos, eh. Y ayer fui a la, a un garaseo. Miren, me encontré, cuánta selva me encontré. Miren, bien barata, bien económica. Estos helechos me gustaron mucho. Y con eso voy a, voy a hacer mis arreglos florales. Claro, voy a adicionar, descripen ahí todo el tiradero que tengo muchas cosas. Porque también se me descompuso mi aire acondicionado. Y tuve que sacar todas esas cosas para dejar el espacio libre. Ahí está el aire acondicionado. Y para que lo vengan a arreglar. Así es que hasta que no lo terminen de arreglar, pues ya voy a, ya voy a, este, ya voy a, ya voy a, ya voy a, a acomodar todo a su lugar. Y pues miren, mi escritorio está hecho bolas. Entonces, pues eso es lo que les quiero comentar. También ahora vamos a ir a, quiero ir a comprar el, el vino. El vino para brindar. Hola, hola, pues aquí estamos. Vamos a, a la tienda Akia. Vamos a ir a comprar el vino. Vamos a ver, a ver que este, a ver si lo encontramos. A la, a esta tienda, miren. Es que, ustedes creen que el pie. Y pues ahora andamos a pura mano. En lo que llega. Esta es la tienda donde vamos a ir a la, a la Akia. Y vamos a comprar el vino. Aquí es más barato. Pues realmente no es vino, sino que es jugo de uva. Así es que ahorita les muestro allá adentro. Hola, hola, buenas tardes. Tengan todos ustedes. Hola, y estén teniendo un feliz y bendecido miércoles. Hoy, gracias a Dios, pues que ya estamos muy felices, ¿verdad? De que el Señor nos ha permitido vivir un día más en este mundo. Así es que hay que darle con toda la buena actitud para que nuestro día, pues, sea cada día más mejor. Así es que ahorita me encuentro en, en la tienda. Voy a ir a esta tienda. Voy a seguir comprando ahí. Esta tienda, miren, se llama Hobby Lobby. Esta tienda. Este, voy a ir porque necesito algunas cosas, unos azares que se me terminaron para seguir haciendo los adornos florales. Y, este, pues voy a ir a comprarlos y les voy a ir mostrando. Así es que ya terminé los adornos florales. Ya nada más falta que me lleguen unos alcatraces, este, y terminarlos. Y, pues, ya terminé también los pedestales. Nada más me falta uno. Y ahorita se los voy a enseñar. Y, pues, gracias a Dios todo está saliendo bien. Y, pues, que así sigan saliendo las cosas. Así es que ahorita nos miramos. Vamos a ir para la tienda a ver, este, si encuentro en oferta. Porque ese día los encontré en oferta. Ojalá y que también estén el día de hoy. Así que ahorita los veo. Ojalá, pues, aquí estamos. Pues, estos son los azares que ando buscando. Miren. Estos son los azares y sí están en oferta. Están en oferta. Están usualmente a 6 dólares. Pero tienen el 50%. Así es que a 3 dólares. Mira, estos son los que me voy a llevar. Y me voy a llevar también de estos azares que también necesito. Voy a tratar de escogerlos bien porque hay unos que están rotitos. Estos son los bolos que se usan para hacer los ramos. Y cuestan muy económicos. Cuestan, como están al 50%, cuestan 2 dólares. Entonces, están muy económicos. Y con una de estas yo hice mi ramo. Mi ramo grandote. Y aquí hay muchas cosas muy bonitas. Y todo está al 50% de descuento. Así es que está muy bien. Aquí ya llevo los azares que voy a usar. Que estoy usando más bien. Nada más que se me termina. Ahora, vamos a pasar los rindos. Y aquí están 29 dólares. Están caras. ¿Cuánto cuesta este cartón? 24 dólares. Está muy cara. Yo la voy a hacer también esa. No la voy a hacer porque está muy cara. Aquí hay muchas cosas para la abuela. Pero sí están demasiado caritas. Así es que yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Aquí hay unas cartulinas como para poner una fotografía. Así es que sale mucho más económica. Vean lo que pienso hacer. Comprar una de estas. Y aquí poner una foto de Miguel y amiga mía. Porque saldría mucho más económica que comprar un cuadro grande y pegarla a la pared. Así lo pude hacer. Está bonita esa. Eso es lo que pienso hacer. Pero necesito buscar, encontrar una plateada que es dorada, que no saldría de contexto. Hola, hola. Buenas tardes. Pues ya aquí regresamos. Y miren lo que compré, lo que encontré para abudar. No andaba buscando esto, pero lo encontré. Y es que la otra vez encontré uno en un garage sale. En un garage sale y me lo daban en $40 dólares. El otro estaba mucho más bonito y era de fierro. Pero este lo encontré en $24 dólares. Este pedestal, miren, está muy bonito. Está muy bonito. Estaba al 80% de descuento. Y está sencillo, pero me va a servir para lo que queremos hacer. Lo que quiero hacer. Voy a también, que presta, donde va a ir puesta la foto. La foto de mi esposo y yo. No sé si ponerlo así a lo largo o así a lo ancho. No sé, todavía voy a pensarle. Todavía voy a pensarle que nos vamos a sacar una foto. Y ponerla en la entrada. Este, y me costó bien, bien, bien barato ese pedestal. Me costó $12 dólares. Y también $12 dólares la base esa para la foto. No sé cómo le digan, pero yo creo que es... No sé, pero ahí voy a pegar una foto donde aparezcamos mi esposo y yo vestidos de novios. Y, este, pues los encontré prácticamente fue para mí. Fue muy, muy económico porque, como les digo anteriormente, andaba buscando uno, pero me lo daban en $40 dólares. Estaba, era en un garaceo. Era de fierro, era más grande. Estaba muy, muy, mucho más bonito que este. Pero, este, no lo compré porque ya lo habían comprado. Si no, si lo hubiera comprado, era mucho más grande. Este, pero, este, sí costaba un poquito más, más... Pues, sí, más, pero ahorita que no lo andaba buscando, la verdad, dije, pues no, no voy a poner nada de foto. Pero, ahorita que lo encontré, pues dije, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar de una vez. Así es que, pues eso, eso lo encontré en Hobby Lobby. Y también, pues miren, ya mis pedestales, ya los, ya los estoy terminando. Ya están quedando, miren. Qué bonito se miran. Parecen de yeso. No, 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 nada. Y eso es puro cartón. Y miren, así van a estar mis adornos. Mis adornos plurales para la iglesia. Este, todas esas, estas plantitas, las encontré en un dólar, en un garaceo los sábados. Venía todo un revueltijo de plantitas de estas. Las llegué lavando. Y miren, las acomodé en este y quedaron muy, muy bonitas. Y los alcatraces, pues las compré en Wish, en la tienda Wish, que está por internet. Y las florecitas de durazno, pues ya las compré desde hace como un año. Que las quería, las quería precisamente para esto. Y también las compré en Wish, en la tienda Wish. Y pues eso es lo que estoy haciendo. Y también este, miren, este todavía no lo termino. Le falta algo, como que está muy solo. Y ese pedesadito que encontré en un garage la semana pasada. Me costó tres dólares, está muy bonito. Y también estos helechos me costaron un dólar. Estaban bien sucios, pero los llegué lavando. Así que miren, poco a poquito voy, voy, este, comprando las decoraciones. También miren, aquí tengo más plantitas que, así las encontré, todas hechas bolas. Y las estoy lavando y están quedando muy bien. Miren, todas esas están, todas esas son de las mismas, las encontré en el mismo garage. Y todas esas venían así de feas. Así es, también encontré este, pero no sé qué decoración ponerles. Porque ya se me acabaron los alcatraces. Y ya no puedo encargar más, porque casi tardan de tres a doce, de dos a tres semanas. Y ya no, ya no me llegarían a tiempo. Entonces, no sé, no sé qué hacer con esos, este, este arbolito también lo encontré. Me lo dieron en una cora y no sé dónde lo voy a poner. Ya ese día me las ingeniaré a ver qué hago. Pero realmente estoy contenta porque sin buscar esto me lo encontré y muy barato. Veinticuatro dólares por los dos. Y para mí realmente fue algo muy barato que no andaba buscando, pero que lo encontré. Que lo encontré. Así es que miren, así va a quedar este. Este me costó doce dólares y la base doce dólares. En Hobby Lobby están, por si ustedes quieren hacer una fiesta o quieren poner un portarretrato, un retrato o algo, un cuadro. Ese está muy económico ahorita en Hobby Lobby. No sé si en todos los Hobby Lobby, pero aquí en la parte donde yo vivo están en descuento, en ochenta por ciento de descuento. Y estas para las fotos están al cincuenta por ciento. Así costó, originalmente costaba veinticinco dólares y me lo dieron en doce dólares. Doce dólares. Así es que, pues eso es. En lo siguiente ya, ya casi ya falta menos, como dos o tres semanas para la boda. Y pues estaba hoy nerviosa, estoy feliz. Pero, y sigo trabajando en lo que voy, ya nada más, en lo que estoy haciendo, ya nada más me falta por terminar un pedestal de estos. Hacerlo de principio a fin. Y pues, hacerlo de principio a fin. Y pues eso es todo lo que me falta nada más hacer. Pues ya, ya casi la llevo de gane, ya, ya, ya llevo todos los arreglos para, tanto para el salón como para la, como para la, la, el, el, este, la iglesia. Van a ser los mismos, me los voy a llevar, voy a andarlos cambiando. Este, así es que, así es que, pues eso, eso es todo por el día de hoy. Eso, eso es todo lo que estoy haciendo. Y pues aquí, reportándome, miren, con mi pelo todo necio. La verdad es que no sé si pintarme el cabello. No me gusta pintármelo, no quisiera pintármelo. ¿Cómo se mirarían mis canas? Mis hijas me dicen que sí, que sí me lo pinte, pero yo no quiero, porque me gustan, a mí me encantan mis canas. Me gustan mucho cómo se miran mis canas. Y la verdad que no me gustaría, no me gustaría pintármelo, pero... Mis hijas están sobre de mí, que sí, que sí me lo debo de pintar, para que no me vea tan viejita. Pero no sé, no sé todavía qué hacer. Y este, voy a ver, a ver qué, a ver qué pienso. No me gustaría deshacerme de este mechón que tengo. A mí, a mí me gusta mucho, este, cómo se me miran mis canas. A mí no me da vergüenza poner mis canas. A mí me encanta, me encanta cómo se miran las canas. Pero no sé, una hermana de la iglesia, le pedí que sí, por favor, me pinta el cabello. Pero todavía estoy por pensarlo. Cada vez que me veo mi cabello, digo, no, no, no. Y es que la verdad que voy a llevar, como mi pelo no es muy largo, voy a llevar un, como, tipo mechón o peluca aquí. Para que, para que se me vea el pelo agultado, porque quiero levantarme un chongo. Y la verdad es que no sé, no sé, no sé. Si, el, el, la peluca es muy negra, es demasiado negra. Así es que no sé si, si este, si realmente necesite pintarme el cabello para que vaya con el tono de atrás. Pero, no sé, voy a ver, voy a ver qué pienso. Y, pues, ya me mirarán ustedes sin, sin mi mechón o con mi mechón. Así que, bueno, pues, ahorita nos miramos. Voy a seguir en la decorada. Voy a seguir decorando, compré estas, estas guías para, para que, para que se vea como una, para seguir poniéndolo en la, en, en las, estas, en los pedestales, en los arreglos de los pedestales. Estas las compré. También están en, al 50% de descuento. Y compré, ya nada más para poner en las, en las, estas, en los, en los adornos florales para los pedestales. Así es que, bueno, pues, ahorita nos vemos. Vamos a seguirle dando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!